Acompañadme en esta aventura Vamos para allá amigos Vamos Amigos, según hemos pasado por aquí por Pedazancas nos hemos encontrado con una fuente preciosa con un mensaje precioso ahora mismo lo enseñamos ahora mismo lo mostramos mirad que pueblo más bonito aquí entre el campo y la nieve me refiero a esta fuente una fuente preciosa con un abrebadero mirad aquí es donde venían a beber los animales los de trabajo y los de los rebaños de ovejas, de vacas a estos abrebaderos y este agua viene directamente de un manantial y luego tenemos ahí arriba un arado antiguo un arado antiguo y un mensaje debajo aquí vemos el lavadero y vamos a ver el mensaje ahí arriba está el arado un arado antiguo el que utilizaban con las mulas o los bueyes y aquí abajo vemos un labrador un agricultor un labrador en forja y el arado ahí está el arado y ahí pone debajo del arado surco de amor es mi vida vida y amor mi cosecha precioso mensaje mirad ahí está la fuente y este es el abrevadero que tiene ya esas algas verdes al estar el agua estancada pues tiene que salen las algas verdes y aquí vemos el lavadero Pedrazancas de Ojeda lavadero de la fuente de los tres caños o sea que esta la llaman la fuente de los tres caños y este es un lavadero un lavadero antiguo aquí venían antiguamente las mujeres a lavar se arrodillaban se arrodillaban aquí y frotaban frotaban la ropa contra la piedra con jabón y agua frotaban 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 hasta que sacaban las manchas y quedaba impoluto este es el lavadero el tejado es para cuando llovía para protegerse de la lluvia pero antiguamente no había lavadoras automáticas ni nada y todo tenía que ser a mano pues ese trabajo lo realizaban aquí y aquí vemos un cartel donde pone un mensaje Pedra Zancas dichoso pueblo que te vio nacer y te vio crecer pero yo solo te pido yo solo le pido a Dios que algún día tarde o temprano no me vea morir no perdón tarde o temprano me vea morir en él porque yo nunca jamás seguro que por aquí te olvidaré me me olvidaré sí sí aquí la nieve y me olvidaré de él muy bien vemos aquí mirad las estaratitas estas de de hielo del frío que hace hace un frío que pela bueno continuamos ruta amigos precioso os lo quería mostrar he parado para mostrarlo yo esto ya lo conocía tengo fotos hechas aquí en otras épocas del año pero quería parar para que lo conocieseis y para que vieseis el encanto que tiene este rinconcito de este pueblo de pedra zancas de ojeda vamos para allá continuamos ruta vamos a parar a repostar el vehículo se ha quedado ya sin bastante combustible y yo tengo hambre me apetece comer algo llevo ya muchas horas sin comer nada vamos a parar vamos a parar haciendo un viaje me he parado a repostar en una estación de servicio en una casolinera y voy a entrar ahora a comprar algo para picar porque entra el gusanillo para comer algo y tienes algo que picar vamos a ver vamos a ver si entramos entramos a comprar algo nos encontramos aquí con varias cosas para comprar por ejemplo los light que valen 2,95 euros los doritos 2,45 nos ofrecen varias ofertas entre ellas estas el cric canapé 2 por 1 euro que si que voy a coger voy a coger dos de estas dicen que están muy buenas las patatas onduladas risi por 1,75 cogeremos una también y que más nos encontramos por aquí estos los trisquís que dice que son los auténticos trisquís también que están muy buenos que matan el gusanillo por aquí vemos varias varios artículos así para llevar por ejemplo vinos de la ribera del duero champán o cava al ser español es cava si fuese francés sería champán bebidas así todas estas son de alcohol dulces joselín sobaos pasiegos quesadas joselín sobao pasiego vega de paz con una dulce capa de almendras que vale 5 euros la quesada joselín 3,95 y el sobao pasiego 5,25 todo esto está muy bien aquí tenemos aceite de oliva también para las ensaladas y todo eso que está muy bien a 8,95 y entran 2 litros aquí vemos aquí vemos la parte de los dulces encontramos los de cuétara que son a un euro de un euro esto está muy bien de precio pero que muy bien de precio para montar el gusanillo según vas de viaje fenomenal las artiach que llevan nata artinata los bocaditos estos galletitas chiquilín energy para cuando te bajan las energías y aquí para los olvidos para si te vas a casa y se te ha olvidado por ejemplo la mostaza el tomate frito el ketchup la maonesa sal la fabada asturiana que está buenísima la caballa andalucía café cacao y leche tenemos también vinagre azúcar pocilla pasta hay un poco de todo para para llevar en caso de que se te haya olvidado algo y luego pues aquí tenemos más dulces esto que imita a los donos dulce sol estos otros que también imita a los donos dulce sol que lleva como nata y chocolate estos son de chocolate estos otros también imitan a los donos y estos ya son bollitos por un euro que están fenomenal pero que muy bien muy bien de precio y aquí tenemos pues otro tipo de dulces artesanos más artesanos por eso cuestan más claro las tetillas estas de monja de almendra que son muy graciosos los que los que ponen esos nombres estas son tetillas de monja de almendra tetillas de monja de nata y tetillas de monja de canela y luego aquí abajo todas estas cuestan 8,75 euros y estas de abajo que son besitos de ángel de nata a mí particularmente estos me gustan más estos besitos de ángel de almendra y besitos de ángel de almendra también sí estos dos son iguales y luego estos cuestan por ejemplo 8,75 y estos de 6 euros dulces marrupe repostería artesana esto es artesanal todo son como una especie de pastas que aquí vemos que llevan almendras algunas aquí también esta es más surtido y estas son todas iguales y luego pone aquí abajo peligro gamusino suelto dulce de leche esto es repostería artesana sin colorantes ni conservantes anda esto no lo había visto yo nunca peligro enganchan gamusinos ya está aquí amigos y desde aquí nos despedimos por la aventura de hoy espero que os haya gustado gracias por acompañarme en esta aventura chau h h h s ¡Gracias!